Para poder continuar la obra van a tener que entrar con las máquinas más adentro del arroyo. Están aprovechando escombros ahí en la ciudad para acercarlos a este lugar. Luego otra máquina hará más camino hacia adentro del arroyo como ya han hecho aquí para poder trabajar alrededor de la primera base del puente.